Hola amigos, hoy en ese horario de mañana, pues es que nada para, me imagino que muchos de ustedes o algunos de ustedes habrán visto un vídeo maravilloso que acaba de sacar voz, dura dos minutos creo que son, no llega a los dos minutos, pero que es para tenerlo como referente, es importante, a veces es muy importante que nos alimentemos también de las fuentes de esa gente que trabaja también, que edita de voz y que nos recuerdan cosas que han ocurrido y cosas que están ocurriendo, cosas que se dijo en un determinado momento y cosas que se dice ahora, ¿no? Eso de que llaman ahora a lo malo que les es esa información nos cubre una noticia detrás de otra y es verdad, ¿no? Por eso yo he decidido también, pues, conectar con ustedes un rato, aquellos que quieran verlo por la mañana, conectar un ratito con ustedes, más corto que el de la noche, pero también para tocar cosas, ¿no? Para que no se nos vaya la noticia, ¿no? Yo a veces me veo con el problema de decir, ¿y qué escojo? ¿Qué noticias cojo? Cuando todos son igual de escandalosas, ¿no? Y uno se levanta por la mañana y lee que Bendodo diferencia lo que es Vascongada, o sea, diferencia como país diferente España y Vascongada. Y lo hace diciendo de que ese ofrecimiento que está haciéndolo al PNV no va a poder decir que no, porque va a ser bueno para España y para el País Vasco. O sea, de nuevo el negociador, que es ese portavoz del Partido Popular, Bendodo, el negociador con el partido de Puigdemont, el negociador, porque hoy hablaba yo con un militante de la primera hora, siete y media de la mañana, me mandaba un mensaje al móvil, me decía, O sea, coño Pepe, yo sé que el Pepe se merece todas las críticas y tal, pero, hombre, por Dios, yo creo que la misión es meternos con la izquierda. Y yo le decía, me encantaría, ¿no? Le decía eso. Mientras estaba hablando con él, estaba mirando el teléfono, tenía manos libres y estaba mirando el teléfono. Y le dije, hombre, a mí lo que me gustaría es eso, ¿no? De que no tener que criticar a una gente, pero cuando una gente ocupa el espacio que no le pertenece y no sabe defenderlo, cuando una gente lo único que hace es ponérselo en bandeja a la izquierda, uno está en la obligación moral de criticarlos, ¿no? Y además, yo le decía, en una época a mí me costaba, ¿no? Me costaba porque eran los primos, ¿no? No los de Sumosol, nunca los sigo. Pero eran los primos, eran los que no con los cargos coincidíamos en nada, pero sí coincidíamos con el votante, ¿no? Entonces, a uno le costaba muchas veces, ¿no? Ahora mismo no me cuesta nada en absoluto criticar a esto. Y le decía eso. Oye, precisamente, hoy hay una noticia, no sé si has visto, le nombré el periódico digital, que no es sospechoso, que es un periódico afín al Partido Popular. Me gustaría que le echaran un vistazo y tal a la noticia y tal. Y dice, hombre, pero, hombre, tú sabes que este hombre, no se puede, en serio, en serio. O sea, yo se lo decía, mira, estoy perdiendo tiempo de mi vida, no por ti, que eres una buena persona, sino estoy perdiendo tiempo de mi vida intentándote hacer entender algo que es obvio, algo que es normal. Algo que o se quita esa venda que tienen en los ojos, que se parecen ya a los votantes del Partido Socialista, o se convertirán en lo mismo, serán iguales, exactamente igual, ¿no? Hay un vídeo por ahí de una televisión que agreden al periodista y le niegan al periodista de que han habido, pues, 1.500 rebajas de pena violadores y que hay ciento y pico en la calle. Se lo niegan, se lo niegan. Es verdad que los que se lo niegan ya tienen una avanzada de... O sea, los sacaron un ratito del geriátrico, ¿no? Que es el electorado puro de ellos, ¿no? Pero lo niegan, lo niegan, ¿no? Y le pegan al periodista y lo agreden brutalmente al periodista, lo votan contra un coche. Pero bueno, eso a fin y al cabo es un periodista de derechas y tampoco hay que ocupar mucho tiempo con él, ¿no? Pero mientras sigamos así, ¿no? Mientras sigamos pensando de que el Partido Popular es el que se va a enfrentar a la izquierda, estamos equivocados, estamos equivocados. Pero yo no pienso perder tampoco mucho más tiempo de intentar convencer a esta gente, ¿no? Si no es que hagan cada uno lo que haya la gana, que me parece bien. No me parece bien, pero ya doy por... Mientras que no he vencido la lucha intelectual ni la lucha de cualquier tipo con la izquierda, con los votantes del Partido Popular, si es verdad que estoy ya rendido por completo, rendido por completo, ¿no? Porque es terrible, ¿no? Es terrible. Ustedes quieren que el Partido Popular puede dar la lucha. Les voy a un ejemplo, mire. Ahora salió el... Acabo de leerlo a primera hora de la mañana cuando estaba hablando con este hombre, pues estaba buscando las noticias en el mismo periódico digital que encontré lo de Vendodo. Encontré una noticia que decía que hay un informe del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Hacienda, del Partido Socialista, de esta mujer andaluza que tiene un hablar tan... tan fluido y tan maravilloso, y que, chiqui, mil o mil doscientos millones no es nada. Recuerdan el personaje, ¿no? No, no digo nada más. Me encantaría decir y describir a esta mujer, ¿no? Hacer una parodia de este personaje, pero no se puede porque... ¿Por qué no? Porque restringen. Entonces no quiero que se restrinja. Quiero que llegue el vídeo mayor número de personas, ¿no? Siempre les pido que lo hagan viral, que si les gusta pongan like siempre. Pero por eso, no por el ego. Porque el ego... Entonces tendríamos que tenerlo todos porque el canal lo hacemos entre todos, ¿no? Entonces, en el informe de Hacienda, de la Hacienda Española, cita a Irán. A Irán que es ese país que... Ayer se cumplía un año de la muerte de esta chica porque el velo lo llevaba un poquito hacia atrás. La llevaron a la policía, la torturaron, la mataron. Se cumple un año. No ha habido ni una sola manifestación de las llamadas feministas, ¿no? De las moradas, ¿no? Frank Cuesta, yo les aconsejo que miren un vídeo de Frank Cuesta, las describo a la perfección. Las describen, se tiran al suelo, en serio. Creo que es uno de los últimos vídeos de Frank Cuesta. Un personaje maravilloso. Y las describe a la perfección. Pero las describe como son, como son. Maravilloso. Yo no puedo... A mí me encanta... Hombre, no es que me haya pisado la idea de Frank Cuesta, pero es la idea que tenemos todos nosotros, ¿no? De las moradas, ¿no? De las moradas tenemos la idea, ¿no? Ni una morada en la calle, ¿no? Porque al fin y al cabo la vida de una iraní no vale lo mismo que una vida occidental, ¿no? No vale lo mismo, ¿no? Aquí estamos luchando por los derechos de la mujer, ¿no? Estamos luchando por algo que ya no existe, ¿no? Que es la igualdad, ¿no? Todo lo contrario. Tendríamos que empezar la lucha los hombres para tener la igualdad. Pero queda más bonito y es mucho más cómodo, ¿no? No importa más uno, ¿no? También, ¿no? Que se lo digan a alguna, ¿no? Que es más fácil, mucho más fácil saltarla que deje la vuelta, ¿no? Pues... En... En ese informe de Hacienda, de la Hacienda Española, dice que pone como referente a Irak... A Irán, perdón, a Irán, pone como referente a Irán, de la igualdad de género en materia tributaria, en materia de impuestos. Irán, una dictadura, donde la mujer no tiene ni la libertad de poder ir con su cabeza descubierta, ya no pensar... No, no, que no puede ni siquiera con la cabeza descubierta. El Ministerio de Hacienda del gobierno español dice que Irán es el referente de la igualdad de género entre el hombre y la mujer, ¿no? Igualdad de género en materia de impuestos. Claro, cuando uno escucha estas cosas, cuando uno ve estas cosas, dice ¿Su electorado cómo puede ser? Puede ser un electorado independiente, un electorado libre, un electorado que no tenga tabúes, un electorado que no tenga compromisos de herencia, porque es como que heredo, ¿no? Heredo, mi padre votó al Partido Socialista, mi abuelo votó al Partido Socialista, y yo tengo que votar al Partido Socialista. O sea, no sé si... Tiene que ser ese tipo de electorado, ¿no? Que, por cierto, que es exactamente igual a lo que se está convirtiendo el electorado del Partido Popular, ¿no? Partido Popular, repito, o sea, hace dos días estábamos en un muelle y tal, y vino una joven, una chica, que... Bueno, una chica. Digo una chica porque tenía mucho más joven que yo, pero ya tenía una hija de 18 años y tal. La hija, ella se sentía orgullosicia porque la hija era votante de Vox y ella era votante del PP. Entonces, me decía ella, ¿no? Cuando mi hija madure y tal, pues... Pues... Posiblemente votará el PP, ¿no? Porque... Entonces, yo intento... Porque... Seguidamente te dice... Es que a mí hay cosas de Vox que me gustan, pero hay otras cosas que no me gustan nada, ¿no? Ese argumento que empleo. Y algún dice, ¿no? Mi mujer y yo al mismo tiempo, ¿no? No tardamos un segundo, respondimos lo mismo. Dino una sola cosa. ¡Hombre! ¡Hombre! No, no, tú me dices una sola cosa y me convence. Y yo, por primera vez en mi vida, voy a votar el PP. Pero tú me dices una de las cosas de tu argumentario de lo que a vos no te gusta. Si es cierto, ¿no? Si es cierto lo que vas a decir. Porque el problema es que han comprado, como eres votante del PP, has comprado el discurso a la izquierda. Entonces, dirás que vos es machista, que vos estás en contra de la mujer, que estás en contra de los homosexuales, que vos estás en contra... Entonces... No, no, yo no digo eso. Entonces, dime una cosa. Bueno, pues... Vivimos como 20 minutos y... Y no me dijo ni otra cosa, ¿no? Y le dije, bueno, pues yo espero que ahora, que has reflexionado, que te has dado cuenta... Uno muy pacíficamente, porque a veces yo pierdo los papeles, a veces me cabreo, ¿no? Y los mando a un sitio, ¿no? Pero una persona muy educada y tal, y le dije, bueno, pues yo lo único que espero ahora es que por lo menos recapacites y te pienses el voto, ¿no? Y tal. Dices, no, 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 no. Yo siempre he votado al PP. Entonces, por eso digo que la... Ah, ya la tengo, la he votado ya con esta gente, la he votado, tratado. Yo sé cuándo van a cambiar de opinión. No cuando le toquen los valores, no cuando le toquen los principios. Prácticamente es imposible tocar el principio porque no tienen, ¿no? Es cuando le toquen el bolsillo. Cuando el dios del becerro de oro lo noten. Cuando lo noten. Entonces, esto es cuando van a recapacitar, ¿no? Pues mire, los dejo con este vídeo de Vox que espero que se pueda, que imagino que sí, que se podrá poner. Vox lo tiene publicado y que no restrijan el vídeo, esperemos. Pues buenos amigos, hasta esta noche, que nos veremos otra vez.